Muy buenas tardes, amigo, hermano, que me puedes estar escuchando desde el lugar donde estés. Estamos acá desde casa, de donde Dios nos ha permitido el privilegio de estar, ¿verdad? En un momento de quietud, en un momento donde usamos estos medios para poder transmitir un mensaje, para poder llegar a nuestro pueblo, a nuestra audiencia, a nuestra gente, y traerle en este tiempo una palabra de vida, una palabra que te haga, ¿verdad? Para vivir y sostenerte en lo que Dios te ha dicho. Yo no te puedo decir en este tiempo que las cosas serán diferentes. Yo no te puedo decir que esto que está sucediendo en este tiempo a ti no te puede afectar. De alguna manera nosotros vamos a ser afectados, directo e indirectamente. Nuestra vida tiene que cambiar radicalmente. Nuestra vida ha cambiado desde una expectativa espiritual, desde una expectativa tal vez económica, o desde diferentes ángulos nuestra vida están siendo tocadas por alguna razón. Entonces, mi palabra o la palabra que tengo para ti en esta hora de parte del Señor es que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No te turbe, no te afane por lo que pueda suceder en el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Cada día trae en nosotros algo, ¿verdad? Para vivir. Que este tiempo sea uno de tus mejores tiempos con Dios. Que este tiempo sea uno de tus mejores tiempos con tu familia. Que aprendas a disfrutar el momento aún en el tiempo de crisis. Para mucho esto es una crisis. Para lo que hemos confiado en Dios es una oportunidad más. De llegar a miles y miles de personas y decirle que hay un Cristo, que hay un Jesús que murió en la cruz del Calvario para traer salvación, para traer vida eterna. Es una oportunidad de tú decirle a tus seres, querido, cuánto lo ama. Darle gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Que este sea un tiempo que en vez de tú aferrarte a lo que la noticia dice, a oír todo ruido, todo lo que están diciendo, todo lo que la gente dice, oír la voz del cielo. ¿Qué es lo que Dios dice para este tiempo, para nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que el cielo está diciendo en este tiempo para nuestras vidas? Que en medio de esta aflicción, porque es una aflicción que indirecto, directamente nos está tocando a todo, vamos a escuchar al cielo y aferrémonos más a sus promesas. Y aún seamos tocado que tengamos la confianza y la seguridad del que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Que si perecemos, que si morimos, para Dios morimos. Pero si a él le place dejarnos vivir, para él viviremos, para contar la grandeza y lo que Dios ha hecho. Dios ha sido misericordioso. Y en tiempo de esta pandemia, de estas situaciones que nos está azotando a todo, podamos estar firmes, creyendo que Dios es el Todopoderoso. Que aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz, él mismo tiene el poder para decirle esta situación, stop, para, ya no más. Entonces, vivamos confiado de que el tiempo de caducidad de este suceso va a terminar. No te puedo decir si se tardará días, meses, no se sabe qué tiempo es el tiempo que durará este desierto para mucho, este proceso, esta crisis. No lo podemos decir, no podemos poner fecha, pero podemos decir que Dios que empezó la obra en nosotros la va a terminar. Y que Dios está haciendo algo en nosotros que no va a ayudar, no va a llevar a otro nivel de gloria. Las aflicciones de este mundo producirán en nosotros, sabe qué, un eterno peso de gloria. Que este momento que estemos viviendo, produzcan en nosotros un anhelo por lo del cielo, por estudiar su palabra, por aprender, por oírlo, por entender las cosas, entender misterios. Que nos hagamos uno con él, para que él se haga uno con nosotros. Que como dice Jesús, que lo que la gloria que le entregaste a él se nos ha entregado a nosotros, para que nos amemos unos a los otros y seamos uno como él y el Padre son uno. Esa es mi invitación que te hago en este hermoso día. Que te haga uno con tu pastor, uno con tu líder, uno con tu congregación. Y tengan la misma visión, que si salimos de esta, vamos a ir al otro lado, con más fuerza, con más deseo de ayudar, con más deseo de evangelizar, por alcanzar el mayor número de almas posible. Y que esto produzca en nosotros un avivamiento. En el momento 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 en el